Vamos a seguir el orden muy rápidamente a modo de introducción Voy a decir que esta ha sido una de nuestras sesiones que hemos organizado de un modo a lo son temas del área 3 de la red, del área 3 el área temática 3 es el área del ciclo urbano del agua y los servicios públicos esenciales la parte que tuvimos hasta ahora era toda esta discusión apoyada por la Internacional de Servicios Públicos la parte que viene ahora es un taller más tradicional donde a calentos, estudiantes o representantes del sector público y la sociedad civil presentan trabajo tenemos demasiado para el poquito tiempo así que yo no les voy a robar mucho aquí solo voy a decir que a pesar del poquito tiempo creo que va a haber tiempo para algunas preguntas al final y luego vamos a hacer un cuaderno de trabajo de la red los cuadernos de trabajo de la red están tienen un número de ISSN de la biblioteca británica entonces están catalogados en la biblioteca británica y el que después quiera publicar su texto más adelante ya relacionado en otro tipo de publicación lo va a poder hacer pero aquí invitamos a los que quieran de ustedes ya que tendrán poco tiempo para la presentación pero tendrán más tiempo para elaborar un texto que publicamos en un orden vamos a seguir el orden y vamos primero entonces a darle la palabra a Luis Arango de la Universidad de París 8 en Francia pero de aquí de Colombia de Medellín además bien salida buenas tardes mi nombre es Luis Arango como el profesor Castro acaba de decir vengo de la Universidad París 8 voy a presentar muy rápido lo que se me ocurre aquí el tiempo así el título de mi tesis es el que el título provisorio de mi tesis es el que aparece aquí en la primera positiva se llama Desviar la Red Antropología comparada de las prácticas cotidianas de acceso al agua de las poblaciones urbanas de Chaltú de Sudán y Cartagena aquí en Colombia el tema general de mi tesis investiga las modalidades de acceso y de distribución del agua en dos poblaciones que se abastecen de la red urbana pero que están en una situación geográfica y administrativa muy particulares con dos islas dentro de las dos ciudades y han sido consideradas hasta hace muy poco dentro de los espacios rurales de esas dos ciudades es como la particularidad hoy no voy a hablar de Catú porque no es de su interés en Cartagena entonces yo trabajo con poblaciones insulares y costeras y voy a pasar al caso de estudios con poblaciones que compran el agua diariamente que pasan en marquitos ahí se ven en el mapa esta es la isla y esta es la ciudad y ellos aquí hay cuatro pobrecitos y en la casa se refieren esa bella y ellos pasan todos los días en pequeñas o grandes embarcaciones compran agua en la bahía y vuelven a la isla y se venden el agua en el caso en los casos en el que yo he trabajado no hay organizaciones colectivas formales comunitarias que necesitan el acceso al agua sino que están totalmente dentro de un sistema mercantil compran el agua y la reen en sus pueblos yo como antropóloga y en mi trabajo de tesis me encontré con una dificultad importante como en términos de herramientas teóricas para afrontar y entender el acceso al agua de estas poblaciones justamente porque se trabaja generalmente con poblaciones que tienen organizaciones comunitarias de acceso y estructuras formales ¿cierto? y para mí o es como un poco el balance que he hecho es que el discurso dominante que estudia el acceso al agua en contextos urbanos muestra dos puntos muy importantes por un lado que la ciudad está indicada en redes políticas económicas sociales que exceden la dimensión material y natural eso ha sido pues muy bien ejemplificado y que cuando el agua atraviesa la ciudad con las redes urbanas se generan unos sistemas y unos regímenes de distribución y de marginalización ¿cierto? y el resultado generalmente de esos estudios muestra que hay una parte de la ciudad que tiene agua y otros que no tiene estoy simplificando pero en grandes casos puede ser eso yo me encontraba con el problema como investigadora frente a estos casos que estos estudios descalifican toda acción individual cotidiana o efígera de acceso al agua la gente que se conecta ilegalmente la gente que compra bajo por debajo los interesados interpersonales que no pueden ser entendidos como en términos estructurales o de colectividad todos los intercambios parecen excluidos del análisis o son descalificados porque son tienen una naturalidad privada o individual ¿cierto? entonces yo me encontraba frente a un frente a un real problema porque para mí había mucha riqueza en esos intercambios y mucha potencialidad y una potencialidad real de acceso al agua para esas poblaciones algunos autores hay algunos autores que han empezado a trabajar frente a esta dicotomía ellos muestran que la situación es mucho más compleja que simplemente hay unas poblaciones que tienen y hay unas que no siempre los que se oponen a esa visión final o los que la defienden siempre van a decir es más complejo que simplemente los que tienen y proponen algunos autores que hay que ir más lejos de esa visión binaria no solamente por razones teóricas sino también por razones políticas porque esas narrativas binarias que dice este autor con propias de la vida le dan muy pocas posibilidades de acción a esas poblaciones esas poblaciones marginalizadas destruidas solo podrían actuar como colectivos y en términos revolucionarios si no es eso no pareciera que tuvieran otra forma de acción para negociar el acceso a los recursos entonces ¿qué pasa? no existen esos colectivos y esas acciones revolucionarias que es el caso frente al que se me encuentro cierto lo que dicen nuestros autores de cierta manera y es muy crítico y podemos discutirlo es que la economía política ha fracasado de cierta manera en explicar cómo a pesar de todas esas dificultades enormes en las ciudades en tantas ciudades del mundo cómo es que esas poblaciones marginalizadas siguen viviendo ahí y siguen haciendo al agua y siguen reproduciendo su vida todos los días dentro de la ciudad entonces es como la gran crítica que se le ha hecho lo que yo sentía como en mi trabajo era que esa visión dinaria invisibilizaba olvidaba de cierta manera el poder y el potencial de acción de todas esas relaciones interpersonales cotidianas que son desorganizadas que son efímeras entonces en mi tesis me concentré en el estudio de todas esas de todos esos intercambios entonces la pregunta de mi tesis es cómo y a través de qué mecanismos y estrategias cotidianas interpersonales se construye la margen de acción sobre los recursos así sean individuales o colectivas en fímeras o durables ¿cierto? esa era como la pregunta para esta pregunta he descubriendo en un campo sobre hay tres actores que han producido unas nociones que son muy interesantes que les voy a pasar muy rápido porque es algo muy teórico pero me interesa sobre todo en la noción de luchas transversales de Michiko que habla sobre todo de acciones que no atacan un sistema general o una clase social sino técnicas cotidianas y formas y formas de poder que se aplican a la vida inmediata de las personas esta es una de las generaciones que me parece muy interesante la segunda es muy larga pero se las voy a recibir es un concepto de Michele ese sector que ha trabajado sobre la vida cotidiana y él dice que las poblaciones que parecen sometidas a sistemas sociales o técnicos más grandes o sea los consumidores como nosotros tienen un potencial de creación en el consumo hay una producción en el consumo eso es como la apuesta de es muy larga como la apuesta de este autor y finalmente hay un autor que se llama Aset Bayat que ha trabajado y hay una idea que me gusta mucho de él que se llama la usurpación tranquila de la gente ordinaria es como la gente del común de todos los días gana espacios de acción y de poder él dice claramente en los espacios de las personas poderosas y dignas con sus acciones cotidianas y esas acciones pueden ser desorganizadas a veces se pueden organizar en un colectivo pero también pueden ser pequeñas acciones silenciosas de todos los días entonces esos tres conceptos me han servido de cierta manera a apuntar teóricamente un vacío que encontraba para abordar los temas en este trabajo la propuesta de mi tesis en esta comunidad es que las poblaciones urbanas que se abastecen en agua dentro de un sistema técnico y social que lo sobrepasan y que ellos no controlan no aceptan ciegamente las desigualdades que ese sistema propone esas poblaciones tienen es mi propuesta y mi hipótesis mi creencia consiste un real poder de creación de producción y que es supercivo realmente a partir de sus acciones individuales o colectivas de límites saludables de todos los días y que esas pequeñas acciones tienen el poder real efectivo inmediato de cambiar la situación en la que ellos están no a largo plazo posiblemente pero en el día a día esas acciones aseguran el acceso en el caso que ellos pudieran voy a dar un ejemplo muy pequeño las poblaciones de las que les hablaba van y compran el agua pero son pequeños aguateros ellos van en pequeñas embarcaciones y pueden transportar entre 1500 y 3500 litros diarios normalmente pasan por un circuito paralelo hay una empresa que vende el agua porque hay unos grandes hongos que son unas microempresas que llevan el agua a las otras poblaciones costeras y ellos compran una cantidad mucho más grande pero estos aguateros como compran tan poca cantidad pueden pasar por un sistema paralelo que se paga y que generalmente no entra en las cuentas de la empresa entonces para mí era importante ver esa acción como una real contestación a esa mercantilización del agua ellos están dentro del sistema mercantil porque la compran y la venden pero acortan el circuito porque el dinero no va del agua no va a los patrones y vuelve sino que pasa por un circuito más corto y lo que les permite es guardar esa acción paralela es justamente que son pequeños y son descentralizados no centralizan en el acceso al agua y para mí es una real acción política frente a la mercantilización que no es reconocida y que no es informal o paralela pero que tiene un peso real si esta es la bibliografía y voy a decirles un poco como la conclusión hay muchos más ejemplos es mucho más complejo siempre pero lo que yo creo es que cuando la apropiación del agua se hace sin consideración o pergiversando los principios de los sistemas normativos dominantes que sean los del Estado o los del mercado cuando estas poblaciones marinalizadas por el Estado imposible aunque esto de manera silenciosa individual no estructurada es una acción efectivamente política es como mi propuesta y no es una respuesta pasiva a una situación que les impone ellos toman en mano su acceso cotidiano al agua para mí es importante como que yo lo considero de esa manera y tienen un potencial real de transformación de la vida cotidiana de esas personas y a largo plazo podrían redefinir ese sistema en el que nosotros están haciendo diariamente gracias 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 Luisa pasamos inmediatamente entonces a Alma Margarita Campos el día de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 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 y el título de esta presentación de las organizaciones indígenas de la Ciudad de México de los concretos cuadrados en México de la Ciudad de México de la Ciudad de México esta investigación tiene sus antecedentes en dos proyectos anteriores en el área de la Ciudad de México y uno de ellos abarca la dimensión temporal en el año de la Ciudad de México con dos cortes temporales para el análisis de la luz por el agua en la Ciudad de México y en la Ciudad de México y después para el año después hicimos un comparativo de las distintas temporalidades agregando el año de 2010 con financiamiento del CECI que es la Secretaría de Ciudad de Innovación y ahora digamos estos estudios describen como les dije en este en este grupo de investigaciones y está patrocinado por la Universidad de la Ciudad de México bien para iniciar pues quisiera retomar algunos conceptos que utilizaron el grupo de investigación en sus trabajos anteriores que es el conflicto en estas investigaciones que es un conflicto como productor generador de la sociedad donde se inscrime en órdenes históricos particulares y podemos ya lo mencionaba la compañera por lo que no lo le da jugó no como una acción sino como una relación concreta que se inscribe igualmente en un orden determinado y está normada por las instituciones y yo agrego a esto una identidad ética que es como la respuesta de la iglesia para un análisis mucho más particular de los sujetos para esto tomo un concepto de Jiménez que dice que la identidad de un actor social que se firma y la confrontación con otras identidades en el proceso de interacción y bueno también un poco la misión de la identidad de los estadounidenses que nos dice que no se puede ser sin el otro es decir en confrontación con el otro es donde se ubica la identidad que nos produce la identidad bueno el proceso de esta investigación el proceso de la construcción el proceso de la construcción de estas bases de datos que son la batería permanente de nuestro proyecto prácticamente se lo platico por costa de tiempo son bases que se construyeron en un proyecto y que hacen cortes diagrónicos de 2000 perdón de 1990 2000 y 2010 son bases geográficas donde se reforman los conflictos por el agua en los estados de la apariencia mexicana en la primera base se coge un conflicto de 21 periódicos de la circulación nacional en la segunda son tres periódicos los principales periódicos del país que es la jornada de la universidad de la reforma como para evitar el sesgo y territorial se han producido el mundo a ellos y esto nos da la situación el corte para el temporal de la lucha social gracias a estos dos grados obtuvimos atributos de la lucha de la lucha social como lugar el lugar que se desarrolla el conflicto la fecha el escenario el sujeto de la acción para nosotros es aquel colectivo sujeto que se imputa la acción el objeto de la acción contra el cual se encuentra el cual se presenta la acción y el tipo de la acción y pretendí explicar un poco más a los nuestros tiempos pero por falta de tiempo volvamos ahora aquí porque yo no la conozco esta es la construcción de una base muy amplia que constaba de 820 registros sin embargo como les contaba el proyecto que yo presento ahora incluye la identidad de la étnica es decir se centra en esos sujetos sociales y para ello construí una base para ello construí una base de datos en la cual recopilé 57 registros donde intento caracterizar las organizaciones que cumplen con estas cuatro tipos de características que son organizaciones que se definen las ciencias más como un final y bueno las traté de caracterizar como el objeto de acuerdo a su tipo de organización su sola de influencia y retomando aspectos que ellos mismos anuncian en algunas páginas entregadas entrevistas sobre su visión o su visión o cuando lo explico demasiado pero en general lo que tengo es eso caracterizar los tipos de organizaciones que son el sujeto de esta situación es decir bueno ¿qué son las organizaciones indígenas en el hecho? para nosotros las organizaciones indígenas son a las organizaciones antiguas dentro del territorio mexicano en un periodo cumplido de 2013 tienen en común la lucha por la defensa del recurso hídrico y el territorio y al menos un sector de militantes se reconocen a sí mismos como en el ¿por qué decimos en un sector porque bueno dentro de toda organización no solo están los militares sino también por el académico y los dictadores otras ONGs que apoyan la lucha y lo principal de estas organizaciones es que dentro de sus demandas se incluye el reconocimiento de su identidad por parte de sus interlocutores es decir al momento de proponer una lucha por el agua no solo se quedan en el territorio sino también van por el reconocimiento de sus propiedades para localizar estas organizaciones tenemos que recordar las características hídricas y sociales de nuestro país en México dividimos el país en dos grandes secciones donde el agua renovable se encuentra mayormente en el sur y en el país en el norte mexicano que ustedes lo vean en un mapa de color verde la parte de arriba es el norte de México y la parte baja es el sur y ahí en la parte baja también se concentra el 23% de la población entonces vemos que hay una relación inversa entre la población y el agua renovable y el PIB que es el producto interno entonces y bien ¿y dónde se localizan estas organizaciones? de acuerdo a la de acuerdo a la base que les comentaba el 56% de estas organizaciones tienen un alcance local es decir que sus luchas por el agua no están únicamente en un territorio específico lo que tienen un alcance nacional el 24% de ellas se obligan en el territorio en la parte sur del territorio de México y bueno los tipos de organización como se les comentaba los dividimos en tres grupos de acuerdo a su competidad organizativa el primero de ellos son las organizaciones comunitarias que responden justamente a esta lógica comunitaria de organización donde se respetan los usos y costumbres el segundo de ellos serían las coordinadoras o agrovinadoras que son estas grandes organizaciones que se hacen de Agurpa a otras igualmente del derecho de Guanuragua y aquellas que están en transición vemos que las que están en transición son mayor es decir que no se ya ni en el estatus comunitario ni como coordinadoras entonces están dentro de un grupo que yo llamo a transición porque corresponden a este cambio que van a explicar desde el 2000 en el 2010 nos da un comparativo que nos muestra la relación directa que existe entre el porcentaje de población indígena de nuestro país y el promedio de disponibilidad de agua con el porcentaje de organizaciones indígenas que yo encontré en esta región como vemos en este país es en la zona del país donde hay más organizaciones indígenas que encontré que es el 50% que mayor disponibilidad de agua tiene con 58,192 millones de metros cúbicos por habitante metros cúbicos a la época y el porcentaje de población indígena en esta región es el 63% es importante en el criterio usado por el ETEGI que es el el otro renegado de población indígena que está bien porque indígena en este país es la para venir la identidad indígena es la población hablante de lenguaje entonces se toma como base un criterio muy muy objetivo que no parte desde la autorreconocimiento sino es un criterio que el propio investigador es común y bueno quisiera rápidamente comentarles dentro de la base más grande de las luchas en México se encuentran varias identidades no solo los indígenas entonces aquí mostramos un comparativo un comparativo donde la identidad que más luchas presenta es la de los vecinos con un 40% y los indígenas con un 2% igual esto equivale a un 2.4% de las luchas por el problema en México aquí mostramos el crecimiento de una periodicidad a otra donde para el año 2000 las organizaciones indígenas correspondían a un 2% en todas las luchas para el 2010 están en un 6% esto es importante para cualquier integrado un crecimiento tan grave en esta otra vemos la distinción geográfica igualmente se acentúa en el sur baja en el norte del 5% y es mucho menor en el centro del país la direccionalidad de la acción para nosotros es la caracterización sobre la cual se dirige la acción de lucha es decir en esta tabla vemos que los grupos indígenas los organizaciones indígenas dirigen sus luchas hacia el estado mayormente y después hacia las empresas perdón si el problema que de todas las personas ya se diría bueno que ya se diría bueno bueno rápidamente las conclusiones de la acción de la acción encontramos hasta ahora en el final del proyecto existe una relación directa entre la presencia de la población indígena como les comentaba la disponibilidad de agua y las organizaciones que se lucha en el inicio de los mexicanos lo que indica que estas organizaciones armaron fuerte ante la banca capitalista que amenaza a los grupos dentro del territorio las organizaciones que luchan se encuentran en esta etapa de transición las informaciones organizativas más complejas y de mayor alcance están y corresponden con las nuevas exigencias de la lucha social las problemáticas relacionadas con políticas de distribución y uso son el detonante más importante de todas las entidades y como un poquito en contra de lo que comentaban en la mesa anterior yo pienso que la investigación nos muestra que si ha habido un aprendizaje importante en un periodo donde estas experiencias positivas han permitido que las organizaciones adquieran este aprendizaje y decida y decida defender la lucha por algo que consideramos el derecho al agua bueno estas organizaciones también estaban alianzas entre distintos sectores entre la visibilidad de la que antes carecían es decir se alían como otras comunidades organizaciones civiles civilistas etcétera y por último como propuesta pensamos que para estas organizaciones la lucha por el agua se ha transformado en un escenario de vivienda de la iglesia no solo del agua sino de su propia identidad gracias ahora vamos a tener a la eméritu Ferreira de la universidad federal de pernambuco en Recife de la universidad que ha sido un punto privado de mayor crecimiento en el Brasil en este momento un punto de acaso para hablar del panorama de recuperación en el Brasil donde pasaba la regla de 90 la recuperación en la regla que no se ha visto en el tiempo que no se ha en el lugar en la regla siguiente nos tuvimos en el Brasil a ley de pascelerías públicos privados que trouxeram una bombarde para este proceso de privatización mas era una comunidad que dices que no privado en los servicios públicos es una bombarde que facilita el proceso de investimiento en el Estado transferido al sector privado a la construcción de la regla segura también de operación en la regla de servicios públicos hoy en Brasil actualmente conseguimos mapear 19 experiencias de pascelerías públicas de saneamiento y la matriz de todas estas obras da un de 20 millones de reais viendo las experiencias por el Estado en el país que en São Paulo es un estado donde más se aposta en este modelo de política pública infelizmente es un estado que hoy pasa por una gran crisis en el país un palapso del sistema de abastecimiento de agua pero en algún caso que me gustaría presentar hoy en Pernambuco donde este estado es una provincia es una provincia donde es el más mayor PIB del Brasil que tiene una región metropolitana que es la que está siendo plantada por el PIB de desarrollo sanitario que tiene el 21 edad del Brasil o sea apesar de ser una región económica pobre que es muy desigual desde 2005 viene presentando un crecimiento en la realidad económica brasileña con falta de investimientos estatales en diversos años de economía y el saneamiento de esta región tiene una característica bien una característica laminar son niveles muy bajos en esta tabela por ejemplo el PIB de atendimiento de desarrollo sanitario de la población en una escala de 40% entonces trabaja en 100% que es difícil de visualizar pero nosotros vemos que el PIB de atendimiento en la capital llega a 35% y ese indicador puede ser facilmente contestado y ese sistema de operación y la nutrición el abastecimiento de agua en esta región tiene índices altos pero también es una región que vive en un racionamiento crónico desde la década de 70 o sea son indicadores que en cierta forma mascaran la calidad que es peor que está siendo presentado aquí este gráfico mostra la taxa de abastecimiento de agua en la calidad de la región el RAIO-CHI del programa de parceria agropecuaria privada promete alavancar los indicadores una media de 28% de colégio de desigoto para 90% lo que los técnicos llamamos de universalización de servicios universalización técnica promete llegar a un nivel de 5% de tratamiento de desigoto en el nivel de 27 en fin son índices auspiciosos que prometen transformar la realidad de ese local todavía esta región tiene una realidad muy heterogénea existen taxas de mortalidad altísima nela son regiones que a la capital que es muy urbana el resto de áreas rurales inclusive áreas rurales áreas rurales muy extenses que no serán contempladas como PPP que estábamos a las áreas urbanas que trabajan con el otro tradicional del otro del sistema convencional nos tenemos taxas de alarma altísimas que termina llevando a dificuldade a la población que se inserir para formar o trabajo que tiene mayor capacidad de generar renta es una región que tiene un alto nivel de pobreza pobreza de recuerdo como escrito de estatística geográfica familia que tiene una renta familiar va a estar de un salario mínimo es ligado sobre 2,000 reais esa era de un salario es 510,000 reais y luego en el estado de pobreza se ve que la comida se vendía cerca de 255,000 reais lo que representa un bajo nivel de pagamento por los servicios oficios oficiales una renta de capital en general baja que la capital recibe tiene una renta relativamente acima de la media nacional todos los municipios presentan una media baja no solo de la media nacional mas también de la media estadual y aquí trae una foto de un traje donde la PPP como va a ser una realidad donde existe un palabra diciendo personas que vivem encima de un río es decir, es una falacia de un punto de una relación de un estado brasileño que era solamente producía que fue inaugurada durante un gobierno que viene a trazer solución existente para una realidad muy diversificada para una brasilera extremamente desigual otra foto que mostra la discapacidad de la alface en la ciudad ¿será que un parceriano todo privado va a sanear esa edad? que una parte de la población vive? yo trago apenas imágenes de palas frutas mas existen ocupaciones puros y ocupaciones que vienen precarias casas de madeira y se que existen banheiros entonces además de la discapacidad de la conversación no existe el debate de la democratización de servicios que pasa por un proceso além de la construcción de la obra del movimiento de la infraestructura el debate no está siendo discutido la implementación de esta pública de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de in familiar la fuerza la ciudad με la naturaleza de la ciudad de la ciudad de la ciudad ciga cった de la vida de la ciudad de la ciudad de inocente como a su esforzo, no se quise servir en un modo informal de esas incertezas. Gracias. Muchas gracias, Demetrius. Vamos a seguir entonces con Claudia López Pardo de la Fundación Rosa Luxemburgo Sede Ecuador Gracias a todos por venir acá. Para mi señor, sí, antes de que este es un trabajo con una compañera y es un trabajo que es estudiante doctorado en la Universidad de Buenos Aires y básicamente la iniciativa de la Universidad de Buenos Aires ha sido porque las dos somos como militar desde el centro de agua en nuestros países desde hace mucho tiempo y veíamos con preocupación lo que está pasando en relación al consumo de la monopuñada en el trabajo de la Universidad de Buenos Aires y en Ecuador sobre todo en los tratos sociales en las clases ferias y en las clases altas. Bueno, también es importante mencionar que esto es como la iniciativa de un señor en relación para que no se hagan y hacer como como una aproximación a lo que está pasando en este país y nuestro interés también es generar a partir de los rasgos de esta investigación como una especie de campaña que vaya a apuntar la dirección de concreteras sobre todo en las comunidades más humanas. Hemos denominado que la ciudad es una agua para sobrar el agua en el agua en el pasado. ¿Por qué hablar de agua en el pasado y la agua en el pasado se puede encontrar en el segundo de los sub? Se va a ir a tener a lo que es el montellón de el carbonato de el terreno como hay o perias como en el salario de los 150 hasta de un litro y también hay pulgas plásticas que pueden estar entre los 150 y 500 en el centro. Bueno, como les decía, este es un primer esfuerzo para mostrar lo que sucede actualmente con la producción de los sub? que se creaba en la sala. Para nosotros ha sido muy, muy importante encontrarlos en este hallazgo que no hay la ausencia de estudios físicos en el espacio y también consideramos que el consumo de agua en la sala y cuántas días de los tratamientos de puentes es que han dado un crecimiento en el país. Ecuador es parte de la tendencia regional que tenemos en este cuadro de una empresa privada que se llama Euclomólico. Para el 2009 Ecuador tenía un consumo entre el 3.5 y el despercado. En este escenario nos hemos planteado algunas preguntas. Una es ¿Qué más clara se está teniendo el aumento del consumo de la vacación en el Ecuador? ¿Cuál es el estado de la industria de la vacación? ¿Es que existen procesos de acumulación de capital? ¿Es cómo? Bueno, creo que no hemos discutido completamente toda esta pregunta pero estamos en este momento. En relación el consumo del consumo del agua masada utilizando la situación más fuerte de esa empresa hemos visto en realidad entre cuatro años entre el 2009 y el 2013 el aumento de capital del consumo de agua natural era de 33.5 sobre el 37 minutos que es hoy. Este cambio se debe al aumento del consumo cinturario relacionado con el marginario y la libertad y la libertad y por otro lado por la falta de acceso a fondos de la vacuna. Bueno, mencionando brevemente el tipo de información que hemos recopilado sobre todo en la secundaria micrográfica que hemos hecho en otras entrevistas con muy diferentes actores tanto de la empresa pública los municipios y la información. Bueno, en una de las entrevistas nos decían que es diferente de calidad y nos decían que la gente consume agua en motor y agua por sobre todo la presión del mercado y la propaganda y también porque tiene se siente bien tomando agua en motor y agua y la otra es porque hay otras pocas ciudades en Ecuador por ejemplo en este caso en Quito o en Esloja que el agua tiene las presencias de su calidad y la oportunidad de calidad entonces esas son algunas de las bases por las que la gente va a conseguir en el agua en motor y la otra parte del acceso a agua segura real o recibida es una importante razón de tomar en cuenta al menos para que las ciudades se cuentan con agua segura y también hay una deficiencia iniquilada en la duración de agua segura para el consumo normal en Ecuador solamente el 49.3% de los hogares rurales que presiden agua potable 30 a 92.7% de los hogares urbanos analizando el gasto mensual de los hogares urbanos rurales en la compra de agua embastada se advierte que el consumo a nivel nacional no está por completo relacionado con la deficiencia e iniquilidad de la duración de la compra los datos que ven en los hogares urbanos que cuentan con una cuartura mayor de agua potable destinan cuatro veces más dinero para la compra de agua gastada en los hogares en este caso podemos ver en el ejemplo acá el consumo de aguas estimuladas en Botella hay un gasto de 10.319 dólares en el área urbana en relación del área rural que gasta los 1.365 entonces parte de ese comportamiento se podría explicar que el 62.8% de la población tiene un gasto en las ciudades de nuestro plato del hospital también tomando en cuenta el plato del consumo por cumplir este ingreso se revela que el consumo de agua embastada aumenta conforme también aumenta el nivel de ingreso en este cuadro que hemos visto que se ve muy bien pero a ver el agua en las botellas vemos que hay estaríamos estaríamos contemplando un escenario de consumidores de clase media alta sobre todo de aguas y de gases en la sala en botellas de los industrios y de los medicos destinadas al consumo personal de población joven que consume agua popular en la ciudad de la ciudad ¿qué está pasando en el escenario de la producción? lo que hemos escuchado hasta ahora es que el cuadro del consumo de aguas y gas en botellas ocupa el décimo lugar de 60 productos de producción del país sube a un nuevo puesto en el área urbana y va a 3,16 en zonas rurales el promedio de los hogares aportarianos destinan el 3.90% de su gasto mensual a comprar agua en la sala entonces la industria de agua nacional de Ecuador ha transitado progresivamente hacia la trasplicación del mercado dos empresas ampliadas a los grupos de poder tradicional y articulados con monopolios mundiales que pasa en todas partes del mundo con las empresas tradicionales de agua los dos grupos empresariales que parecen dominar el mercado son la apostales company y el Ecuador se asocian con dos marcas de bebidas mundialmente dominantes la México y la Coca-Cola eso es algo que pasa mucho no sé si puedes mostrar el cuadro que va a tener el cuarto bueno voy a hacer como una cosa muy grande que es como un cuadro que para mí lo que hemos hecho sobre lo que pasa por estas dos industrias que están en su nombre comercial en la de Sales Business Company y en la de Ecuador antes de decir que Sales es una empresa que está posicionando Ecuador hace muchos años y que tiene una bebida con gas muy tradicional que se llama Huit entonces es parte del imaginario del ecuatoriano de esta vida pero también produce otras gaseosas tropicales a los que afectan al Ecuador en Boteña el agua ciudad de Sales que es una producción mundial también para las gaseosas la origen de Sales es de 1880 con la marca muy típica y tiene origen de la fuente de la es de origen volcánico de la es de el agua y la en Arca es la segunda moderadora con la más importante de la América Latina y compró a Ecuador bajo un domingo de 2010 junto con la ecuatoriana Larissa en Puerto Rico actualmente esta multinacional tiene que ser en México a ver haciendo un poco la breve historia de las opciones seguramente se cree que son como que las operaciones llegan y se instalan pero en realidad son empresariados locales que luego salían con operaciones en las multinacionales en el 2012 desde Osaia se fusiona con la CBC y en el 2012 hasta este año anuncian que inaugurará una nueva línea de pasados plantas de machacho una inversión de unos 10 y menos de hogares que se impide exportar WIC en el caso de Arca en 1999 se crea la serie de presión de la obra de Puerto Rico la de Torca y se lesiona para crear la EBC es muy importante que las empresas regionales y gobernadoras que se producían estaban con grupos de poder tradicionales superpoderes en Ecuador como el grupo de Uy que se encargan de la producción de alimentos en este año abril del gobierno de Rafael en Correa anuncian la construcción de una nueva planta más ahora también en la charge es decir esto es algo superimportante ambas se van a posicionar en el mismo momento bueno estos son dos actos bueno lo que vendría esta coordenación de fuerzas entre estas dos empresas cambiará sin duda a partir del 2016 cuando entre en funcionamiento la nueva planta pasadora de ATA que requerirá una inversión de 110 millones y se extenderá sobre la la planta de ATA que les decía está empezada en la misma localidad donde funciona la planta pasaria Pachacho de Poligía de Apresía de Chachaca bueno hay otras empresas más que son más específicas y consultadas en la disciplina nacional con balácter marcial son unir motivado con descos sin gas o gasto o náfra y también algo que hemos encontrado muy importante es que hay un montón envejimientos pequeños entre empresas medianas y múltiples que están conociendo aguas en toque de unas para que no tienen controles de calidad adecuados esto es un ejemplo de lo que en realidad el costo de la agua montillada es absolutamente increíble también viene en la entrevista si digamos una agua montillada de 200 centavos mililitros cuesta de 25 centavos de dólar las empresas pagan tomando algo de la red en este caso un dólar en un cúbico de ahí salen cuatro mililitros y venden las botellas de 25 centavos es decir o sea tienen inversión muy pequeña y ganan muchísimo bueno en relación a las inauguraciones o sea para mencionar brevemente hay que están las capas de pasadas se regulan con las formas de agua basada publicada lo que es la diferencia del agua cubana hay dos instancias el ministerio de industrias productivas que les da el rango de grandes o pequeñas industrias y también el ministerio de salud que les autoriza la industria sanitaria pero en el caso de las microempresas que son las informales que están muy ocultas no existen inversiones muy específicas pero en el caso por ejemplo de la empresa pública de agua que viene con de la planta de saniza sin hacer contenidos más estrictas bueno también lo que hemos encontrado básicamente es que la fuente especial para el economizado de agua sobre todo en ciudades como Quito es el agua de gris a ver tal vez es importante mencionar cuál es el método de procesamiento de comunicación para tener ese agua en esa botella y es un método es un proceso muy sencillo que en realidad es la materia prima es el agua potable surge un proceso de purificación donde una purificación se declara luego se hace una posibilización para el final del olor y luego se lo apacena y se lo purifica y después se hace el proceso de la purificación es un cuidado de purificación de la humanidad y hecho algunas aproximaciones sobre la demencia material las empresas embasadoras sacan ventaja por provecho de la creciente de la humanidad de la humanidad y la humanidad y la humanidad y la humanidad capitalista el sector de agua embasada genera ganancias obscenas en relación a los costos de producción y en torno a plazo premisa que el agua embasada es de mejor calidad en agua pública esa falsa premisa estaría permitiendo la consolidación de dos empresas trociadas de los grupos de poder de la base un recurso de libre acceso que ha contado con inversión pública el agua potable y un recurso público de libre acceso las fuentes naturales que son naturales están siendo apropiadas para el crecimiento de grupos económicos podríamos decir también que si tomamos el dato que es área control del 90% del mercado de agua con gas que sabemos que es 76% del agua con gas que se consume en las ciudades estamos asistiendo una expectativa a las bases de agua local a las ciudades más aún de agua no solo territoria y más aquí al sector urbano bueno sobre el nombre del estado se refiere a estas condiciones bajo las cuales los productos no son entregados a las empresas se ha mencionado que hace poco se ha aprobado una ley de agua que se está distribuiendo para aprobar una ley de tierra territorio entonces el agua ha desfujado todo su contenido en la manera legal y su público comunitario para reemplazarlo por precio en el mercado tal vez puedo mencionar la dimensión simbólica el consumo de agua basada es un fenómeno visible en las ciudades portando su proceso urbano y a la vez la industrialización y la recantilización permanecen más intensibles al sentido común si nos detenemos observamos la revestión territorial en las áreas rurales en las que se capa y extrae el agua el desacimiento de la vida urbana donde se ocurrísimos humedios que no tienen explotados en los territorios rurales ascendentes así que la ciudad y la ruralidad son espacios o medios antagónicos e inconexios así como se piensa en el capitalismo entre la naturaleza y la sociedad una cosa muy importante es que el amor se genera un papel muy fuerte en la venta de agua en la material porque se la asocia con un estero de vida activo saludable y también es un tema de ascenso social y interceptivo el éxito recibe la capacidad de generar instalaciones de venta que ha facultado a la bonotellada individual en un producto de consumo de alto precio entonces el bonotellado con la salve su producto insignia del patrón del concepto humano moderno y parte de el produjo de todo nuevo proyecto de expansión de marchas urbanas y el modelo enajelado de gestión de la vida muchas gracias excelente la siguiente entonces está cargo de Ana Patricia Quintana que es la presentadora local realmente de la Universidad Tecnológica de País Bueno Buenas tardes Esta es una presentación tocadora de cada uno y espero seguir el punto del día ¿No me escuchan? ¿Ahora sí? Bueno Yo parto de llamar a la conferencia con el nombre que le di a un artículo publicado en la red de MOSS que es básicamente la conclusión a la que viene con la suencia de la reflexión de la investigación de la tercera fase de la investigación es que en la gestión colectiva el agua se dona y no se ve y esa lógica exige reconocer culturalmente una valoración diferente de la perspectiva desde el intercambio económico pero desde la lógica de la generosidad o desde la lógica del todo a partir de esa teoría es que hago el ejercicio de responder a mi pregunta de investigación ¿Cuáles son las relaciones sociales que genera regalar agua entre las asociaciones de productos comunitarios que desarrollan un modelo de gestión colectiva entre habitantes de un sector peruvano del municipio de dos ciudades en Rizarraje el supuesto es que las relaciones que explican la manera como se gestiona el agua a través de las asociaciones de productos comunitarios son ejercicios de poder en un espacio que está presionado por el modelo contractual que plantea la lógica mercantil el trabajo se realizó desde una investigación de corte cualitativo endográfico la investigación fue una acción participativa porque los líderes principalmente y contaneros participaron como investigadores en el ejercicio y entre las técnicas y métodos de investigación se utilizaron observaciones participantes entrevistas análisis de discursos y realizando documental el ejercicio ha durado doce años ya en tres fases el primero fue un ejercicio para reconocer cómo funciona una estructura de segundo nivel asociativo que agremia a las 57 asociaciones de productos que existen en un territorio de 72 kilómetros cuadrados luego se hizo el ejercicio en la tesis doctoral de escribir sobre cómo esa dinámica no es exclusiva de esa mirada ni la responsabilidad exclusiva de ese grupo sino que es un conflicto ambiental que tiene unas indicaciones como campo de poder en torno a unos niveles nacionales y alojar y por último es justamente esta fase que les quiero compartir fontaneros hombres y mujeres de sector oriental y occidental fueron los que permitieron que empezara a encontrar la relación y la justificación de estas relaciones no contractuales de las que habla la teoría de todo esa teoría habla de es un paradigma teórico que explica que el intercambio económico concebido como ese intercambio que nos habla Gordier el intercambio genérico de las relaciones entre los seres humanos para un fin específico se establece una alianza social que tiene como fin mantener las relaciones en un territorio más que generar bienes y cuando se da se tiene entonces la obligación de devolver y en esa obligación se genera una deuda que esa deuda se puede explicar como una obligación moral de generosidad para la devolución o una obligación que genera una dominación política una dominación en un contexto del mercado entonces ese ejercicio que se da desde la perspectiva de la revolución tiene un dilema y ese es el que se plantean actores como Moss que fue el primero que nos habló de esta figura pero luego Gordier sal que tiene una red muy específica que se llama justamente la red de Moss el movimiento antidivitalista en ciencias sociales ellos tienen contradicciones en el sentido de considerar unos que el interés de las relaciones generadas por el don es las relaciones de dominación como lo explica Gordier y por otro lado otros hablan de que es un interés desinteresado bueno esto tiene toda una disfunción teórica que el tiempo no me permite ampliar un poco más lo que encuentro es con otro compañero que hizo el trabajo también en cartoon hicimos el mismo ejercicio de mirar esas relaciones en torno a en torno en dos modelos diferentes entonces el de dos que una la segunda particularidad es que desde una esfera socioorganizativa entre grupos de vecinos que se articulan institucionalmente desde el modelo de gestión colectiva pero también tiene la figura de entender las relaciones como la manera como los individuos de manera informada entregan agua motivados por garantizar al otro impedir que el otro sufra de ser o impedir que él pueda volver a sufrir de ser y este ejercicio simbólicamente también determina que las personas explican en muchos casos desde la religión como ellos tienen una deuda moral como un ser superior para garantizar y que eso impediría que volvieran a sufrir de ser pero desde la perspectiva social organizativa es mucho más evidente mi encuentro yo en el caso estudio el ejercicio porque el modelo que desarrollan las asociaciones de productos comunitarios si es un modelo a escala familiar y vecinal bueno esto lo pasó en el municipio se encuentra Rizal alta es un municipio de cerca de 200 mil habitantes está en la conurbación con el área urbana de la capital Esperera en un espacio de 72 kilómetros cuadrados cuya cuenca principal que es la cuenca de dos que horas está abastecida además está privada por 17 sistemas de quebradas con un caudal muy fuerte muy rica y rica este territorio no hay acuerdo municipal propio y hay tres modelos que funcionan simultáneamente hay una empresa mixta estatal mixta que es mixta desde 96 que se llama Servio Ciudad hay una empresa privada y hay 57 asociaciones de acuerdos 37 de ellas en espacio urbano esto es lo más importante el argumento más importante que le motivó a estudiar a los quebradas porque lo que vemos en Colombia es que hay hay diferentes datos en el que no hemos hecho inventarios yo creo que eso es una responsabilidad de nosotros los académicos que estudiamos el tema de los acuerdos comunitarios precisar cuántos acuerdos hay porque hay mucha variabilidad entre unos y otros pero lo que sí podemos mirar es que solamente el llame estencio dos quebradas son las tres ciudades que tienen aún acuerdos dentro de la ciudad el resto de sistemas manejados comunitarios que están en zonas perconocadas el modelo funciona acuaseo acuaseo la empresa privada tiene tres por ciento servicio al setenta y siete por ciento y los cincuenta y siete acuerdos atienden al veinte por ciento de la población que eso corresponde a cuarenta mil habitantes aproximadamente esto cambió desde treinta años hacia acá y con más infasis desde la ley de la promulgación de la ley 142 del noventa y cuatro porque en mil novecientos setenta y dos cuando dos quebradas fue pasó a ser municipio era inversa la proporción era el setenta por ciento atendida por adultos bueno que es lo que nos dice que el modelo en el caso de dos quebradas genera alianzas que superan la relación para el acceso al agua ellos atienden mediante este modelo les ha permitido atender la necesidad de guías la necesidad de impuestos de salud la construcción incluso del alcatarrillado que luego le han entregado al municipio para que les empezara a cobrar los habitantes en comparación son categorías que analizo desde la perspectiva de dos una categoría importante es que el interés perdón no puedo manejar los tres elementos que plantea la teoría que están definidos en el modelo hay un interés hay una obligación moral y hay una necesidad de reconocimiento social a través de la estructura organizativa y el interés en el caso de las asociaciones es que ellos acceden asegurando la alianza más que asegurando el servicio la alianza social les ha permitido resolver muchas otras necesidades pero el agua es el articulador del proceso social y del proceso de vida en torno al barrio y ellos se denominan que es una categoría cultural interesante socios usuarios socios diferente a lo que dice la ley que son suscriptores eso ya determina simbólicamente una diferenciación entre el modelo mercantil y el que desarrolla los acuerdos comunitarios la propiedad común tiene propiedad común sobre las infraestructuras pero las infraestructuras que construyeron en el promedio hace 80 años algunos de los más antiguos hasta el 2005 todavía habían acuerdos que estaban buscando cumplir o acceder a la concesión por parte de la corporación ellos asisten a asambleas trabajan en convites y se comprometen a pagar una cuota familiar la cuota familiar es diferente a la tarifa y este ya es un elemento también simbólico muy interesante es que no pagamos tarifas nosotros pagamos cuotas familiares que son representan el aporte voluntario que hacemos para la administración y esto solamente es el retorno para la conducción del agua porque en ellos el agua es un regalo de la naturaleza y esto también es importante desde la perspectiva de la teoría es que el agua no tiene precio porque así como ellos regalan el agua es que la naturaleza les está regalando el agua y ellos no pueden romper esa construcción de esa red la obligación moral entonces es establecer relaciones en este caso de vecindad y garantizar la transmisión del servicio sin retorno eso es importante porque ellos a quien no tiene cómo pagar la cuota familiar hay gente que puede durar hasta un año o más pero luego también eso tiene unas alteraciones que van a por la violencia es que no se le corta el agua porque esa persona es parte de nuestro espacio y eso genera también contradicciones en el interior de la asociación ¿qué es lo que aparece? bueno hay una diferenciación social entre hombres y mujeres ¿qué es lo que está amenazando para terminar estas son algunas grandes conclusiones para la respuesta a esa pregunta que nos exige este seminario ¿cuáles son las prioridades en términos de construir una política ética igualitaria en un contexto como el que vive en las asociaciones de aconductos yo diría que en los quebrados en Colombia es que el resultado de la desatención estatal es el resultado de la aparición de este modelo y sin embargo se repite después de 100 años de aparecer el primer aconducto comunitario las asociaciones dos peoradas ahora siguen con más énfasis amenazados por la propiedad privada porque las estrategias de conservación que ellos las iniciativas que ellos empiezan a desarrollar son cooptadas por los por los propietarios de las tierras donde hay donde tienen la boca tomo donde tienen el nacimiento o donde tienen en algunos casos algún sistema de potabilización algunos incluso les dicen hagamos el negocio le dicen al fontanero para protillar el agua y mejor vendámonos y dejemos de regalar el agua que ustedes están regalarán ese cuento el control territorial de los actores armados quizás es lo que yo he visto en estos 12 años y es esta última fase que me permite decir comparativamente cuando empecé en el 2002 que realmente en el proceso de construcción de territorio si hay vulnerabilidad para que se mantenga el modelo los líderes son amenazados por ejemplo dentro de la estrategia de mejoramiento la micromedicción también está sobre la discusión y hay una utilización porque son barrios con el microtráfico y los jóvenes ya están involucrados en el microtráfico como alternativa para acceder a empleo o para el consumo muchísimas gracias gracias a la Patricia muy bien entonces Daniel Tagreza Mora y Alex Caldera pero lo representan Daniel de la Universidad de Guanajuato gracias Esteban bueno esta presentación que voy a hacer es parte de un proceso de proyecto de investigación que tenemos en la Universidad de Guanajuato y que colabora el doctor Alex Caldera y que estamos tratando de hacer un esfuerzo un poco multidisciplinario porque es el arranque del mismo desde la visión obviamente de la economía y de las políticas públicas y en este sentido este informe ha sido bastante riqueza para darnos cuenta de varios puntos que pueden generar un respectivo análisis de hecho lo que tratamos de hacer es bueno analizar la cuestión del derecho humano al agua en un contexto de un modelo de gestión del agua urbano en donde se tiene una ideología de la mercantilización del agua y que sirve como promotor para una forma de desarrollo que puede ser ampliamente degradatoria en términos sanitarios debido a que nos encontramos en una región que es ampliamente semiárida entonces no tenemos que ir muy lejos o pensar o que nos dé miedo de que podemos enfrentar la privatización de nuestro organismo operador de hecho partimos de que si bien nuestro organismo operador es público este ha sido secuestrado ideológicamente desde la visión de la competitividad y la optimización de recursos o específicamente de ingresos y que ha sido alineada a los intereses de un grupo sector que es empresarial para el grupo empresarial en Guanajuato entonces no tendríamos que pensar en preocuparnos si lo privatizan o no ya está capturado ideológicamente en una visión de la mercantil bueno lo que tratamos de hacer en este proyecto es básicamente ¿qué está pasando con el derecho humano al agua? el día si no me recuerdo martes Francisco Peña hablaba de que se hacían acuerdos y el Estado iba a llegar a romperlos en la Constitución Mexicana en el artículo cuarto se establece la cuestión del derecho humano al agua pero también se establece la cuestión del derecho humano meramente sano ¿qué pasa en este marco institucional que se supone que el Estado mexicano debe cumplir y que no solo está en la Constitución Mexicana sino que también está en los acuerdos firmados por el gobierno de México ante las Naciones Unidas y obviamente son dos aspectos fundamentales dentro de la parte de un modelo de gestión por un lado la cuestión social que es el derecho humano y por el otro la cuestión ambiental que es la forma de una gestión sustentable que garantice obviamente el usufructo transitorio por parte de los diversos usuarios en este caso de una cuenta para ello lo que nosotros hemos utilizado son dos marcos de análisis que nos ha dado como referencia uno es el de la nueva cultura del agua y otro es el de la economía ecológica ambos aboran la cuestión social y ambiental tratando de hacer una cuestión agua integral obviamente la nueva cultura del agua ha aportado cuestiones de criterios con respecto a cómo se debe adicionar el agua y parte fundamental que se ha hecho es el derecho como mano al lado y lo que nosotros tratamos de ver es ver ¿pasa esto en el modelo guanajuatense? bueno en la siguiente se puede observar el estado de Guanajuato está en el occidente México también creo que en el mapa pero ahí está viendo y de ahí está el municipio de los Andama actualmente tiene una población más de 1.5 millones de habitantes y entonces primero ¿qué pasa en el escenario del derecho a mano al agua? por detrás lo que encontramos es que el organismo operador que se llama ZAPAR Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León pues no está cumpliendo con el derecho a mano al agua y de hecho nos ha interesado tuvimos oportunidad de platicar con ellos y nos dicen bueno sabemos que tenemos la obligación de cumplir con ellos sin embargo ¿cómo podemos lograr el financiamiento del sistema si no prácticamente no maturamos el agua? y lo que argumentan es que necesitamos totalmente maturar todos los costos involucrados para la prestación de los servicios además si yo no maturo sino que cobre el agua estamos en riesgo de que tú desperdices el recurso como usuario entonces enfrentamos ese tema ahí lo que tenemos es bueno la cobertura actual que tiene ZAPAR es aproximadamente del 98.93% lo que en términos de organismos operadores de México es un fiscal bastante bueno sin embargo si lo vamos a dar desmembrado lo que nos encontramos es que ese 98.3% como lo hablamos ahí es para la población urbana regularizada ¿qué pasa con los no regularizados? y entonces el Instituto Municipal de la Vivienda me dice que aproximadamente hay 75.000 viviendas que están de forma irregular y aparte tenemos la cifra que más o menos en el estado de Guadalpato son 4.4 miembros por hogar entonces ¿de qué magnitud de población estamos hablando que ni siquiera tiene acceso al agua a través de una toma domiciliaria estamos hablando de una proporción de población que sacradamente grandea de hecho se calcula de manera informal en más de 150.000 habitantes pero obviamente hay dos formas de acceso por la regular y la irregular pero en términos de los que exceden por términos regulares bueno me aumentan el problema de que hay que ver si el agua que se debe tener en cuenta que se ofrece el agua es aceptable para la población estamos hablando de que el precio más o menos el precio de 2001 es de 1.3 dólares por metro público hablaba la compañera que más a manos hablaba creo que en un dólar bueno si vemos el poder adquisitivo del mexicano con medio prácticamente eso representa una cuarta parte de lo que tiene que trabajar en un día para poder pagar un metro público de agua otro de los problemas es que el servicio en algunas colonias es bastante irregular en el tema intermitente y uno de los problemas que encontramos y que es uno de los retos que se encuentran es el aspecto de la calidad tiene de la calidad con respecto que se ha comentado como un organismo muy organismo pero un único responsable en términos de calidad sin embargo en el año Juan Juan la principal actividad es la culturía y que se ha manifestado como la capital mundial del lugar avanzado y por lo tanto esta industria ha tenido un fuerte impacto a través de la contaminación no solo sobre los ríos sino también ya la sobreexplotación de los auríferos pero sobre todo la contaminación y prácticamente nosotros enfrentamos problemas de cromo 6 entonces bueno cuando la orden nos dice que cumple pues sí sí cumplen términos de calidad porque las pruebas que hace solo son fisiológicas microbiológicas y de cloro residual no aumenten o incorporan cuestiones de mentales pesados y estudios de la universidad han encontrado que hay cloro y también hay acción y en algunos pozos monitoreados pero el actual laboratorio donde se hacen estos estudios para evaluar esa parte son de esa parte entonces ellos mismos evalúan los términos de la calidad entonces eso tiene mucho que ver pero ¿qué pasa con aquí el viviente sobre valores? bueno como las fotos lo ven una es el dateo otra y que ahí criticamos con este es que una de las estrategias que están haciendo mucho es la cosecha de agua de lluvia porque el precio que les ofrecen los piperos prácticamente es de 2 dólares por un tapo de 100 litros entonces estamos hablando de un costo bastante elevado por un tapo de 100 litros y bueno Zambal en su responsabilidad con respecto al derecho humano al lado esa es una fuente una fuente pública en una colonia y lo que quieren hacer es llevar esas formas públicas porque ya resulta que no es una mala estrategia si lo pones en términos de cuestión de garantizar el derecho humano al lado sin embargo la forma que no ha podido realizarlo en varias colonias es porque dice bueno como son personas irregulares yo tengo que meter algo que es público entonces ¿cómo voy a entrar en la irregularidad? poniendo algo entonces eso se ve muy limitado pero ¿qué pasa? todo esto nos lleva a la reconfiguración de un organismo público que establece una estructura de tarifas bastante elevadas para una población con poder administrativo bajo pero eso le ha permitido su nivel de facturación es tan buena que han tenido los reconocimientos de Standard & Poor's que esto no tiene prácticamente ningún organismo operador como manejo excelente de sus finanzas y por lo tanto un actor de crédito puede participar en el mercado de capital entonces hay que ver ahí o determinar cuál es la lógica que sigue este organismo operador en términos ambientales lo que hemos visto es que la gestión es un ha estado sometida a un modelo de depredación y que se ha usado prácticamente para modelos de desarrollo económico que tienen un fuerte impacto en la ciudad a veces muy pequeño estamos hablando de 147 millones de metros cúbicos de déficit que tiene el acuífero estamos hablando de un fuerte abatimiento del acuífero del Dualle de León actualmente se está favoreciendo el desarrollo de los fraccionamientos y peor aún en varias zonas de recarga del mismo acuífero también está el problema de que estos fraccionamientos son de clase media alta por lo tanto cuentan con un sistema de jardín que es altamente demandante en agua bueno la universidad de Guanajuato ha hecho evaluaciones con respecto al escenario climático y encuentra que al menos la parte donde se encuentra el neón va a afectar un aumento bastante fuerte en el mapa de abajo es la distribución de las culturías algo que no se ha podido resolver básicamente entonces el escenario es un escenario de crisis sin embargo lo podemos ver desde la perspectiva si viene desde el escenario que nosotros analizamos es una crisis de derechos humanos y obviamente una loción ambiental para zapar este representaría un proceso de necantinización o sea una oportunidad de abrir las puertas de la necantinización del agua de otra cuenca entonces prácticamente a través de la estructura de tarifas y también de traer el agua de otra cuenca que es el Estado de Jalisco que lo voy a señalar prácticamente lo que pretende es tener las puertas para un buen mercado que abastezca el agua hasta un municipio vecino que se llama Silao donde está algo que se llama Puerto Interior la narrativa dominante con respecto al discurso oficial de que es necesario el trasvase con respecto a la presa de San Coquillo ahí prácticamente vemos muchos de los conflictos que se han generado por la misión alcantinizadora de este organismo operador ya ha habido casos con Silao comita por renos el agua de otro municipio no pudimos bueno no pudo el caso actual de San Coquillo que ahí está prácticamente replicado y que no se implica no solo implica la inundación de ciertos pueblos sino tener un acueducto y ya se ha hecho análisis que prácticamente resulta inviable ambientalmente pero obviamente traerá según ellos prácticamente beneficia 1.1 millones de habitantes del Valle de León somos 1.5 entonces no sé a qué uso ayuda beneficiar si prácticamente es prácticamente la misma cita bueno de las conclusiones es que este organismo operador prácticamente no está interesado en garantizar la cuestión del derecho humano al agua y no tiene una responsabilidad ambiental el hecho es que sigue promoviendo modelos insustentables ahí Leandro hablaba de los circuitos prácticamente un metabolismo prácticamente ético no está interesado en cambiar esto por consiguiente lo que tienen ellos es una forma de que dentro de la ciudad se sigan consumiendo mayor al agua y que las empresas que se van generando en esta ciudad que principalmente ha cambiado cual va cambiando de industria del cultivo a turismos sea un amplio consumidor para mantenerse dentro de los criterios de eficiencia como organismo operador por lo tanto se han generado diversos conflictos sociolamentales con respecto a la gestión del agua y es urgente al menos en esta forma de cuestionar lo que hay documental este rano como que deberíamos entender por un organismo operador público progresista en el sentido de que actualmente lo que estamos pareciendo es un organismo público pero con una misión totalmente mercantilizada de mercado que agrega a la mayoría de la población de León de Jalisco y obviamente al tentar contra su medio ambiente muchas gracias gracias a todos por cumplir con el tiempo y superar el mal momento de tener que presentar trabajos tan interesantes y también hechos en tan poco tiempo pero bueno ha sido el éxito de la sesión y la falta de tiempo tendríamos que haber tenido cuatro sesiones de esta tiempo vamos a abrir el campo a preguntas y comentarios tenemos 15 minutos entonces si quiero que los comentarios o las preguntas sean muy muy precisos y los mismos serán las respuestas tengo una pregunta para pues decías que el agua y esas empresas básicamente pues las está en el mismo griego pues no sé yo tenía entendido que estas empresas por ejemplo Coca-Cola también ha hecho procesos de solicitud de concesión de armas como lo hace una empresa de acueducto por ejemplo aquí en Marisales en Bogotá pasa eso pues alguna vez escuché el caso pues exclusivamente esta extracción se hace del equipo o hay también ese proceso de investigación que han realizado o has encontrado que que se haga algún tipo de solicitud de concesión de armas vamos a hacer varias preguntas y a ellos nos permita una a la derecha primero allá me preocupa la exposición porque a ver en dos aspectos el primero que se le llegue a quitar la oportunidad a aquellas personas que cuyo única opción es beber agua envasada porque no tiene más opción de hablando epidemiológicamente de tener un agua potable que cumpla pues los requisitos de salud pero en contraposición también ayer hablamos con aquí el doctor de México justamente yo le planteaba que hablando con el ingeniero químico de la planta analiza una de nuestras plantas de procesamiento alguna vez entré con él al laboratorio y yo le decía bueno Juan dime realmente cuál es lo real y lo imaginario de los embotellamientos y le digo ven que te voy a mostrar unas muestras que tengo acá y un análisis que hice y me contaba él que se dio al labor de coger todas estas botellitas que vienen aquí a analizar y el análisis que le hizo le dio como resultado que al momento de envasar bien tenían 0.0 de toxicidad pero al momento de la gente consumirlo ya no tenían 0.0 de toxicidad ya tenían un nivel bacteriológico altísimo que y me decía el agua que analizaba llega la máxima que analizaba llega a 0.5 de toxicidad entonces la gente si la gente inclusive la pudiera beber aunque no pasara por la planta riza porque la de bananquilla por ejemplo tiene 8% de toxicidad y me decía en bananquilla hay que tomar agua de botella porque tomar agua de la otra es un mejor dicho un suicidio ¿cierto? y no más aquí traigo agua de piña que considera lo que tenía envasado allí aquí en Manizales podemos beber el agua de los grifos la pregunta es ¿en cuántas ciudades? ¿en cuántos lugares podemos? y la pregunta es aquí es un privilegio poderlo tomar en todas las ciudades donde podamos acceder al agua directamente en los grifos es una bendición pero la gente que no tenga le está jugando a la bacteria de coli que es la mínima que le produce a largo plazo un cáncer de la parada de mi estilo traten de ser concisos lo posible porque tenemos un poquito de tiempo gracias mi pregunta es si aceptamos que hay empresas que están haciendo negocio con el agua ¿cómo podemos cómo se le puede demandar a esas empresas la responsabilidad social empresarial en qué modelos podría pensar una responsabilidad social empresarial para esas empresas que hacen el uso del agua gracias ¿alguien más? ¿no más? para eso es muy interesante la investigación hecha sobre el consumo de agua quería saber de agua botellera ¿no? quería saber si era dentro de tus estudios involucraste los costos digamos socioambientales del consumo del agua botellera en relación a los residuos que se generan o a los costos de la eliminación de esos residuos cuando uno compra una botellera compra el contenido que uno asuma pero paga y pierde y empieza a perder y sigue la cadena de perdida porque uno paga por el recipiente ¿cierto? y debe pagar luego por la eliminación de ese recipiente y qué no decir si no hay un sistema de recorrección de residuos sólidos ese recipiente va a terminar seguramente causando impactos ambientales en botaderos o en los ríos y terminando en el mar o contaminando el suelo me parece muy interesante la amplitud y lograr un estudio de ese tipo pero creo no que pudiera ser complementado con ese tipo de datos gracias si realmente la asistencia ha sido magnífica enhorabuena creo que la estufación así de inicial es porque son tantos temas realmente interesantes y diferentes y no eficientes de generalizar yo tengo una pregunta o un comentario hacia la presentación la primera de Luisa esa perspectiva del análisis de la resistencia de la subversión informal individual o colectiva claro es el colectivo en el cual es informal no organizada no politizada directamente aunque tal política posiblemente sus consecuencias podría comentar del otro caso del estudio que sea creo que era Sudán o cual era el otro caso del estudio que era Sudán comentar cual era el tema en el que te fijabas como materialización como expresión en ese caso y por otra parte las conexiones regulares la morosidad tantos comportamientos que se suelen considerar problemas para la gestión entran dentro también de todo este espectro de comportamiento bueno cortamos aquí las preguntas va a ser muy cruel pero cada persona tendrá un minuto para responder o que quedan cinco la única cosa que nos consuela es la siguiente vamos a hacer un cuaderno de trabajo ya hemos hablado aquí con el grupo y van a tener que esperar un poquito para leerlo y seguramente podrán incorporar muchas de estas preguntas en los textos que van a preparar para el cuaderno de trabajo vamos a seguir el orden original ah ok gracias por tu pregunta y también por darme la oportunidad de hablar un poquito sobre el sudán voy a dar un ejemplo súper rápido y que es chévere porque tiene que ver con el agua botellada y hablamos ayer con los estudiantes de la universidad de Peregrina de Cienzo que a mí particularmente me gustó mucho el sudán como en el caso que Claudia escribió el agua botellada es un símbolo de prestigio económico y social y desde los años 90 hay una explosión de empresas que producen agua botellada y entre las que más se conduyen aparte de la pequeña botella está el agua de botellón generalmente la gente la pone en la sala de la casa en medio que es al mundo donde está más visible porque es realmente un símbolo de prestigio es costoso además de costo donde está el dispensador que supuestamente enfría el agua y lo que es muy particular en los casos en los que yo he trabajado yo he trabajado yo he trabajado en dos lugares diferentes en Cancún es que la gente generalmente compra el botellón lo utiliza la primera vez y la segunda vez lo llena con agua de botella y si con agua de llave y compra en una vez el botellón y las siguientes veces ese objeto que hace parte de un circuito mercantil que es realmente el ejemplo paradigmático de la mercantilización del agua se reintroduce en un circuito de agua casi gratuita porque en el Sudán se paga en Cancún se paga una tarifa única por el acceso al agua en el Sudán entre 15 y 40 libras sudaneses pero es interesante igual cual la idea que les decía inicialmente hay acciones cotidianas desorganizadas pero que al mismo tiempo yo no estoy estadista pero me podría imaginar que si una empresa mete agua y desde una tanda y a la próxima nadie vuelve a comprar algo bueno para la empresa entonces son acciones que no son organizadas pero que pueden tener un impacto hay una potencialidad real sobre las reconexiones y la velocidad rápidamente en el Sudán también en donde trabajo aquí en Cartagena la gente no tiene agua de llave entonces es el sistema el producto total está muy diferente por el sistema pero en Cartú por ejemplo en uno de los cuadros en que trabajé se veía muy corriente ayer hablamos de la tierra de la factura hay una privatización de la recolección de la tarifa mensual con empresas estiradas ahora pequeñas empresas estiradas en el Sudán que recogen el dinero mensualmente y al cabo de un mes de morosidad cortan el agua pero la gente se recomienda contratan a alguien y vuelven y se reconectan entonces hay unas listas enormes luego se puede discutir sobre cuál es el impacto de eso en un sistema mercantilista de la ciudad que a pesar de poder ser gratis y el agua es gratis y si me la forman no hay que ir a poner en el cociente entonces es un poco como esa idea no sé si respondo a la pregunta bueno un poco respondiendo a tu pregunta sí evidentemente hay como las empresas más grandes que no solamente no solamente toman agua a pago de grifo pero por ejemplo Pesaria y también la Coca-Cola toman agua después de depósito que son muy buenas para eso el Estado les utiliza concesiones de toneladas específicas con mucha cantidad en relación al comentario de la compañera sobre qué pasa en realidad con la gente que tiene que por favor por seguridad por la parte de calidad tiene que comprar agua no es y el caso de muchos lugares es que no hay empresas públicas que están notando un agua potable o el acceso es muy mal evidentemente la gente tiene que salir y la pregunta y yo creo que el problema tendría que ver cuál sería el rol del Estado y por qué o sea cuál sería la solución o por dónde llega la propuesta o sea el fortalecimiento de la empresa pública a la creación o sea en el caso del Ecuador hay los sistemas comunitarios proveen de acceso que suena el problema del acceso del agua en un 60% pero la calidad del agua es muy mala entonces hay como también contradicciones que el Estado es un enfoque también centralizador no está mejorando la infraestructura los sistemas hay como varias problemáticas o lo que pasa en la cruz ecuatoriana que el agua es muy de mala calidad los precios están contaminados hay un cultivo las plantaciones las carabineras las manoleras etc los insecticidas entonces hay que consumir agua por un grado eso sí hay que también investigar lo que pasa con el plástico nosotras no hemos podido hacer eso porque realmente tiene muchas aristas en esta programática y como decía estas son todavía aproximaciones y una cosa que hemos encontrado es que no hay facilidad de información entonces hay que ver si todo el ciclo pero si es algo que la obra envasada está ligada al negocio también de el plástico y también a todas las consecuencias que tiene con los conflictos la contaminación bueno yo creo que hay una incorporando de antes la cuestión de la bomboteía la diversidad que hay México es el consumidor número uno de bomboteía imagínate lo que implicaría el área de derecho como el agua cuánto negocio sería la basura entonces pero es bien interesante la diversidad del discurso hidromaqueólico de nuestras autoridades primero se dedican a destruir las fuentes de agua el sector privado entra justificado obviamente diciendo la fe de calidad y la necesidad de consumir agua motelera y posteriormente las firmas autoridades te echan la culpa a ti diciendo que si pagas agua motelera no tienes que pagar más por el agua motelera y esto pasa en León las autoridades en Agosto bajo ese discurso que si tú pagas agua motelera ¿cuál es la proporción de ingresos que gastas respecto a motelera? ¿por qué no vas a pagar más por el agua motelera? entonces hay que ver la perversidad y se refieren elementos de análisis para ir desmembrando todo este tipo de cosas que obligan un proceso definitivo de la organización de nuestros recursos psíquicos bueno yo voy a responder a nosotros hicieron una pregunta en particular pero hay dos preguntas que tienen aclaraciones respecto a mi caso y es que en relación con la responsabilidad social que tienen las organizaciones sociales que no se puede considerar como empresas para el Estado en la ley 142 ellas compiten en las mismas condiciones que las empresas privadas y las empresas estandarias y listas esto ya determina un conflicto a nivel legislativo y pero contradictoriamente la ley también determina que quienes atienden a los cargos 1, 2 y 3 deben estar recibiendo un subsidio gracias a su reforzo que pagan los estratos por encima de 4 y sin embargo las asociaciones que adhieren a los 3 primeros estratos no reciben el subsidio entonces eso ya determina una incoherencia entre la ley y la práctica lo que significa que la ley en Colombia la normatividad no ha considerado la lógica de las asociaciones que han y eso es un elemento muy perverso para la gestión del modelo porque ellas no son empresas y no podrían estar en el mundo que y por otro lado en términos de modelo normativo social hay un control social y las las sanciones por reconexiones o ellos dicen conexiones fraudulentas en el sentido que no tienen el permiso formal están determinadas también por las contradicciones que han generado las presiones del estado porque las está presionando para que entren a pagar o a remontar al ministerio todos los movimientos económicos que ellas hacen para poder que paguen el tributo que dejan de captar por el ejercicio económico que hacen al margen del estado según el sistema brutal entonces eso hace que se generen conflictos y además los están amenazando por la renovación de las concesiones y quienes no cumplan con una serie de concesiones que son similares al modelo empresarial y no tienen la renovación de la concesión y de esa manera es que desde dos años para acá se están limitando y eso está generando que al interior haya conflictos entre directivos que tienen una percepción porque se han ido también llegando a la red clientelar de los funcionarios y creen que ellos deben cumplir la norma y otros que dicen no es que seguimos desde nuestro modelo de gestión social entonces es casi que unos que quieren parecerse al modelo institucional que les determina la ley y otros que dicen necesitamos resistir con nuestro modelo y es interesante porque en el marco de estos conflictos los contaneros que tienen un papel protagónico son quienes finalmente se encargan de decidir si aplican o no la sanción entonces en el marco de ellos contaneros ellos son usuarios y uno de ellos decía cada 15 primeros 15 días yo voy a las casas a conseguir a reclamar la cuota familiar pero llego a las casas y aquí hay señores que me dicen vea los niños no han tomado traguitos es decir no hay comida a mi me toca hay familias a las que le he llevado un atadito de panela o una anciana de 80 años que vive a la orilla de la quebrada como no tiene ningún familiar que la ayude pide de lo que puedan dar a sus vecinos para comer pero yo nunca le compro a ella y luego después me dice es que en medio de la pobreza de los pobres quienes tenemos comida son muchos hijos es decir que hay una lógica de solidaridad en el recintosidad en el contexto bueno muchísimas gracias ha sido una vista muy linda muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias Gracias.